¡Suscríbete al canal! Pronto le haré frente. Y puede que no regrese. ¡Ahí están! ¡Ya vienen! Siempre he vivido por la espada. He visto Reino Salter. Y a valientes héroes morir en vano. No ha sido fácil volver a confiar, tras haber perdido tanto. Pero gracias a ti, he conocido la paciencia, la tolerancia y la fe. ¡Esparad! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.